Ya se ha matado gente Si Viene gente Viene gente Voy a esas de ahí Porque creo que van a esa y voy y llego primero Voy a esas Hostia puta Madre mía son dos escuadres Y encima me han cogido la casa Pues aquí no hay ningun arma No, 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 no Al turn, al turn, al turn No podemos creep Está solo por ahora Vale Armadora, pero sin arma Absolutamente nada Espera, tienes nada Dame sonido eh ¿Ondo más muerto? Estoy llegando a ti Estamos llegando ¿Tiene un escudo alguno? Este, donde estoy yo ¿Fuera? Blanco Abajo Me ha ruseo el gordo dentro No se lo sabes Dale otra escuadra abajo Tengo un escudo Tengo un escudo Tengo un escudo Nosotros Nosotros venimos de ahí eh Pues... Sale uno Sale uno por la puerta A la izquierda Vale, está haciendo el bait Le voy a saltar encima con la peacekeeper No lo pusiáis porque nos vendrán por la espalda Están lejos los otros Eis un tío solo Bueno, por lo que salgan Igual está aquí haciendo moñas ¿Tú crees? Habrá ido por el banner En plan esperando Si solo una No sé No sé, yo le voy a abrir esa puerta Esta no Tiene dos pilas Tengo 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 Si Tengo 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 Ellos Me Tengo No 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 No, que va, no creo que venga nadie Está bastante lejos No creo que nadie vaya ¿Está looteado esto dices? Supongo que el solo habrá venido Llevo The Ocean Creo que está medio looteado de todas formas ¿Cójame? Oh, el chaleco Coge esto El chaleco azul Que cabrón Looteado de los demás pero no looteado de eso Voy a coger estos Me ha roto ahí, solo ¿Solo? Tiro por todo Eh, damos un segundo 39 a la azul ¿Van abajo? ¿A dónde? ¿A la parte de abajo? A nosotros ¿Lo pilláis? ¿Roto a uno? Estoy viniendo Van al vault Sin armadura Voy rápido Voy rápido Voy rápido, voy rápido Tengo un montón de granadas por si entran, eh? Con peacekeeper Sí Sí Ya han entrado, no han entrado Están abriendo portal Que... que buena suerte Portado para ese, sí El Pathfinder se ha ido andando Se están quemando, se están quemando fuerte ¿Puedo morando a este? ¿Broken? ¿Se pira? No veo nada, tío Pathfinder detrás por... ¿A ti te da el portal? Voy contigo Se van fuera de la zona, lo espaldemos de otro lado Pa' Fainer, pa' Fainer, pa' Fainer, hacia ti Bueno Cógele cura rápido, cura'las, eh Vienen, vienen, vienen ¿Por dónde? Por el... Me ha parecido escucharlas ¿Por el portal vienen o...? No, no, no Toma, una batería Vale, me voy a quedar la... No, vale, no La triple take Esto es otro team Roto, roto Pushan, pushan, pushan Arriba ha tirado Oh, pushan, pushan, pushan ¿Me muero? Me muero, vale No pasa nada Soy yo, soy yo ¿Por qué pushan ahora? Se han muerto... Los tres han muerto por zona, excepto uno ¿No? No, los dos han... Han sido... Volatilizados Eh, no entiendo No entiendo pasarios de aquí, eh Uh, peacekeeper Que yo estoy corto de... Ah, bueno, ¿hay escudo morado? Extra? No, que yo sepa No sepa, no Oh, fuck Homero, ¿qué es? Hay que correr el fortuna, eh Yo no tengo muchas curas Yo tengo algo ¿Tienes tu portal? Si, ahora tiro Voy a poner el tiro Vale Mi tiro lena, después de mi tiro lena Pues no si quieres, voy tirando Yo llego más rápido que vosotros Espero que no me hace falta tirarme Debería llevar Si no, tengo mochila Tengo mochila atornada Si quieres tirarte Por accidente No Espero a la cura mejor A quien nos curamos Blanco, 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 blanco Vale, vale, yo me curo La otra puerta, la otra puerta Es por dos blancos, eh Curo, como uno Fuera, fuera, están fuera Bancolole, Bancolole Que me dan duro, que me dan duro 82, 82, Bancolole Por dentro, dentro, dentro Por venta Bancolole sin armadura, Bancolole sin armadura Sin armadura, sin armadura Tirao No tiene la red Madre que lo has parido, tío Me encanta la gente Que locura, tío Madre de Dios Con las puertas, eh Se la hemos liado un poquito Next time, bros Uff Pero que nos habían visto o algo Si Habrá que correr otra vez Pues si Tira Esto aparece Dime que hay hammer points ahí No me he fijado No Un chico con los pep Vente, vente Uff Tira una bala de peacekeeper aquí Y tres geringuillas Una bala de peacekeeper y tres geringuillas Ahí, como si fuera eso ahí Chavales, os tiro una acá y nos vemos la bala Uy, a mí me seco Vamos por la derecha, ¿no? Mejor Que el túnel puede ser Ah, siempre Eso ahí, eso Eso Let's go Ojo Voy aquí arriba, eh A tantear el terrain El terrain Esa caja se notea Voy más aquí El drop aquel No lo está cogiendo nadie, eh ¿Quieres ir? Sí Let's go Lo han cogido ya Es nuestro Lord Por él Es nuestro ¿Ves el tejado? Un tío O finder Ahora de tres Una, dos Setenta y dos Y otro tío ahí Yo camuflo Yo camuflo No En su cara No puede venir por detrás todavía, eh La verdad es que no lo haga De hecho Rebile, ¿eh? Se están reviendo aquí ¿Vamos a por ellos? ¿Nos damos la vuelta? Están cerca estos ya Hay gente allí Los putos dorados Mmm Broken Uno de ellos No sé cuál La otra es la teña Se extiende con vosotros Va ya Otro dolar roto Favenda Se sienta Estáis dos Por ahora Pensaba que iríamos al respawn Vale, me están dando eh, tengo que ir atrás, yo voy con chiquencio, yo voy con chiquencio eh Es que ahora nos podemos hacer pinch, ¿cómo hacemos? Vamos ahí arriba, vamos ahí arriba por la derecha, para que no nos haga nadie pinche Es un respawn así que no tengo que bañar, no hacer algo Ya Tienen 2 encima, 3, tienen 3, tienen 3, pasa palabra A ver, hay que pensar, tienen 3 armas menos, con la charge rifle si nos vamos a cerca Lo retomo Let's go Están en todo, en la altura Tirao ulti, de vangalores Es un problema porque solo podemos subir con putas tirolinas Vamos metemos una casa debajo de abajo Le están dando, le están dando Están ahí arriba, hostia pues les meto granadas, están ahí arriba Uno se ha tirado, no tira escudo, no tira escudo De lao Con la derecha, la derecha creo, en la casa ese, la casa ese Están en todos lados, están super separados Vamos a por este Son 2 de 4 eh, son 2 de 4, no encuentro eso Porque todos también Abro portón No veo nada Te persigo, contigo He escuchado curas en la izquierda Si Si, chao Zyfo Un skipper No colore, no colore, no colore Colore Mifinder Mifinder ¿Está con vosotros? Tengo que curarme Pillao un portal de nuevo Ah, pillao el portal de nuevo, anda Ha matado al otro, al que ha reanimado. No pilláis el portal, no pilláis el portal. Ok. Te voy a coger el corazón este, tío. Estoy corriendo para el lado. Hay que ir en esta casa, hay que ir en esta casa. Están en esta ahora. Están cerca. 100, 100, 100. ¿No? ¿Puedo tener ganas arriba también? Muy bien. Ya está, ya está. Pon el backpack, estoy stuck. Están en la casa a la izquierda los del este, los que no tienen armadura casi. Venís, venís conmigo. Eh... ¿Qué lado este? Bueno. En la casa, más, 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 más. En la otra casa, en la siguiente. Vamos a por ellos. Van a venir por la espalda a otra. ¿Abajo, abajo? ¿Puede que abajo? Se va, se va. Se va, se va. Aquí, aquí, aquí. 38. Es uno solo, creo. Sí. 30 otra vez. Se va por esa puerta esta de abajo. Se sube arriba, creo. Se mete ahí dentro, creo. ¿Apente de aquí? No. Ahí está aquí, ahí está aquí. Está de abajo. No? No, está de abajo. No veo más gente. Subo otra vez al edificio ese, que se puede ver todo desde ahí arriba. Hay un... mira. Hay un Mastiff aquí. Bueno, en verdad. No sé coger una por 2x4 para este círculo. Eh, eh, portal, portal. Pues podemos caer en el portal, ¿no? Están fuera de la zona. Están fuera de la zona, sí. Ahí, ahí, ahí. No tiene mano, no tiene armadura. ¿Tiene la gafas? Tú, me va a matar. Me cago con la madre que me ha marido. Sí, sí, están quemando el puerto. Es mí, termita, mí, termita. ¿Dónde están? Oh, se han ido por aquí. Broken, broken. Rampo, rampo. Pobrecillos. La verdad que no perdona la Mastiff. La Mastiff no. Ahí alguien subió, ahí es un montaño. Aquí. ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Se está curando? Sí, 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 una Mastiff. 99, 99. Hay otra de izquierda encima. Hay otra de izquierda encima. Cuidado. ¿Estás curando? ¿Estás curando? ¿Estás curando? ¿Estás curando? ¿Estás curando? ¿Estás curando? Estás curando. Estás curando. Madre mía. ¿En serio se lo has clavado? Sí. Ahí me están picando la piña. ¿Estás curando? Ni lo he tirado. ¿Se acuerdan a mí? Si, no está muy creado. Los broken. Están súper separados. Están súper separados. 33, 38. Me voy a matar. ¿Bangalóres, no? 100, 100, 100. ¿Bangalóres? ¿100 Bangalóres? Han pillado el portal No le veo Madre de dios Madre de dios Vaya partida La winman roja de donde se saca 16 kills 16 kills 16 kills 16 kills